Hola, hola, bienvenida a Pintura y Arte con Moni. En este espacio comparto contigo todo lo relacionado al maravilloso mundo de la pintura. Yo soy Mónica Rosales Rojas y te enseño a pintar piezas lindas en estilo country, aunque nunca hubieras tocado un pincel. En la clase de hoy quiero mostrarte cómo puedes pintar un tulipán, pero lo que te voy a enseñar sirve para aplicar en cualquier otro tipo de flor, de una manera fácil, sencilla, y para que vayas dando tus primeros pasitos dentro de lo que es el estilo country. Vamos a hacer un cuadrille muy básico, muy sencillo, y sobre un área pequeña donde tú puedas tener toda la confianza para realizar este tipo de trazos que son tan característicos de este estilo de pintura. Si estás en el canal por primera vez y no te has suscrito, te doy la bienvenida, te invito a suscribirte, a darle una mirada. Ya tenemos bastante contenido que estoy segura va a ser de mucha ayuda. En tu experiencia con la pintura. También te invito a acompañarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. El link a ambas redes sociales va a estar debajo del video y puedes tomar el contacto para hacerme llegar alguna sugerencia, alguna duda, y con gusto estaré atendiendo todas tus inquietudes. Así que ahora vamos a ponernos cómodas y comenzar nuestra clase de hoy. Bien, aquí tengo ya un poco avanzado el proyecto, pero lo que me interesa que aprendas es cómo pintar el tulipán. Entonces te cuento qué es lo que hice primero. El aplique estaba totalmente en color natural y lo que hice fue darle una mano de color café, un café oscuro, a toda la pieza y después de eso pasar una vela por toda la superficie, concentrándome en los bordes. Una vez que he pasado la vela, retiro el excedente y ahora lo que vamos a hacer es pintar, pero antes para pintar el tulipán, si ya tenemos partes del proyecto que ya hemos terminado, como en mi caso ya está pintado el tallo, las hojas y la maceta, voy a tapar con un pedacito de cinta masking este lugar para no estropear el trabajo que ya hice. Entonces tapo ahí y no va a haber problema de manchar la cinta. Entonces, aquí tengo un color celeste, un celeste country que es muy típico, pero los tulipanes los puedes hacer, se ven muy bonitos en rosado, se ve bonito en rojo. Y yo voy a utilizar este color celeste. Aquí la pintura está pura y no le voy a poner agua, ¿por qué? Porque la superficie que voy a pintar está con vela, es decir, contiene materia grasa y si yo le pongo agua a mi pintura, entonces va a tardar demasiado en cubrir. Y paso por encima como si no tuviera absolutamente nada, nada de pintura. Entonces fíjate cómo cubre con una sola capa. Vamos a terminar de gastar toda la pintura para que quede bien cubierto. Y lo ideal es que cuando trabajamos esta técnica del desgaste, solamente le demos una mano de pintura, una capa. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a hacer el desgaste. Y si yo continúo dando una segunda, una tercera capa, entonces me va a costar tener el desgaste. Así que ahora voy a secar para hacer ese efecto desgastado que es tan típico del estilo country. Ahí está. Una vez que hemos secado, esperamos un ratito que enfríe la pieza porque está caliente por el aire de la secadora. Y voy a utilizar esta lija, que es una lija 100. Es una lija que la consigues en materiales donde venden materiales de construcción, en cerreterías. Y mientras sea más bajo el número, es más grueso el grano. Entonces es ideal para arrancar la pintura como vamos a hacer ahora. Fíjate, al haberme concentrado de poner la vela por el borde, entonces esta lija saca con más facilidad la pintura. Y estoy lijando con la lija en un ángulo de 45 grados, es decir, inclinada. Y también puedo hacer un poquito aquí en el medio, no tanto, porque quiero hacer un cuadrillé encima. Entonces fíjate, con eso ya queda desgastado. Esto lo puedes hacer hasta el nivel que te guste. Y vamos a limpiar por aquí nuestra mesa. Porque sobre eso ya vamos a poder trabajar haciendo alguna textura, algún flotado. Entonces, como yo estoy trabajando en la gama del azul, voy a utilizar un azul mucho más profundo. Este es un azul profundo, se llama el tono. Y voy a sacar pintura, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque voy a hacer un cuadrillé. Vamos a hacer un cuadrillé en la flor con la pintura un poquito diluida. Entonces, cargo una gotita y voy a diluir mi acrílico porque quiero que el cuadrillé o el escocés que vaya a ser no quede tan marcado. Ahora, si tú quieres que sea totalmente fuerte, puedes hacer con la pintura que esté fluida, pero no con mucha agua. Entonces, aquí vamos a hacer... Yo voy a partir y siempre que tengo una superficie, por eso escogí esta pequeña, porque vas a ver que es muy fácil hacer un cuadrillo. Es sin necesidad de tener que estar marcando las líneas por donde van a ir. Entonces, yo me voy a pasar de empezar en el medio. Yo calculo aproximadamente y por eso pongo la cinta, porque voy a empezar antes de donde está la cinta y no aquí para que no me quede cortado. Entonces, pongo el pincel y camino de esta manera recto hasta afuera. Para una nueva línea voy a cargar y ahora que lo tengo dividido en dos cada espacio, voy a volver a dividir en dos. Entonces, aquí... Puedo estirar y tengo otra línea. Y al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Calculo aproximadamente dónde es el medio de la otra mitad y siempre voy a empezar desde afuera. Así. Entonces, fíjate cómo ya se va viendo que queda una distancia armoniosa, que no siempre esté a la forma de la flor, porque estamos haciendo como si fuera un estampado sobre la figura. Y cuando hacemos escoceses, vamos a secar primero todas las líneas que hemos hecho antes de hacer las líneas que son del otro lado. Así que voy a secar. Ahí está como la pintura está diluida en agua, entonces no me demora en secar. Y ahora para hacer las líneas del otro lado, voy a hacer exactamente lo mismo. Cálculo dónde es la mitad de la superficie que voy a pintar. Veo que esté el pincel cargado, pero también tengo que tomar en cuenta una cosa. Que el pincel no tenga abundante pintura y que no se vea con una gota en la punta, porque si no, al asentar, me va a caer una gota de pintura y va a quedar eso ancho y a lo demás delgado. Entonces voy a empezar aquí en el medio, desde afuera, y puedo volver a pasar, porque este pincel que tengo ya está viejito y está abierto también. Pero aún así yo le sigo sacando el jugo al pobre pincel. He pintado la mitad y aquí nuevamente voy a calcular la mitad de la mitad. Entonces ahí vuelvo a hacer y siempre buscamos la comodidad. Puedo hacer de este lado o si te es más cómodo, das la vuelta a tu pieza y hacemos del otro lado. Ahí. Nuevamente voy a volver, puedes volver a pasar y ahí tenemos ya el cuadril. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a secar nuevamente y ahora con el mismo pincel lo que puedo hacer es resaltar esa intersección entre línea y línea y para eso cargo el pincel y voy a marcar solamente en el cuadrito donde se cruzan ambas líneas. Si yo veo que está muy, con mucha pintura, entonces puedo levantar si tiene demasiada pintura y hago, pinto solamente donde está la intersección de ambas líneas. Y este estampado es súper bonito, se utiliza bastante sobre todo en cajas para hacer sobre diferentes figuras. También no siempre tiene que ser en esta flor. Y podemos ir limpiando si es que vemos que la pintura se nos está yendo por fuera del cuadradito de la intersección. Eso, yo siempre les digo a mis alumnas de los cursos en línea que se puede corregir todo en el momento en el que estamos trabajando. Si nosotros reaccionamos en el momento que vemos que no nos sale algo como queremos o no nos gusta, hay que corregir en el momento porque dejar que seque se puede también corregir, pero eso significa lijar, volver a dar la base tal vez y nos lleva más tiempo que hacerlo cuando está todavía la pintura húmeda sobre la pieza, cuando no se ha fijado. Entonces, mira cómo va cambiando el tulipán. voy a volver a secar y ahora voy a utilizar un color clarito para hacer un delineado en el espacio donde quedó en el espacio entre las líneas delgadas. Para eso voy a utilizar un pincel delineador. Aquí tengo un pincel delineador. Estoy trabajando con el pincel doble cero de la línea de Cóndor, de la marca de Cóndor. Y para manejar este pincel es necesario que mi pintura esté a punto tinta, que no esté muy, muy seca porque si no, el pincel no logra deslizarse y hacer su trabajo. Y fíjate, la forma en la que cargo el pincel es de forma echada para que la pintura suba hasta el pelo y pueda hacer una línea más larga. En este caso no es tan larga pero cuando quieras hacer lugares más grandes con líneas delgadas que sean continuas, entonces tratamos de que la pintura suba hasta la virola para que nos alcance, si vale el término, a hacer todo el tamaño, todo el trazo de la línea que queremos. Y aquí ya es más fácil porque yo ya lo tengo definido, ya tengo definidos los cuadros, entonces igual siempre empiezo afuera y voy caminando hasta el final. Ahora me estoy parando en el pincel, lo estoy asentando en el medio de ambas líneas. Para cada línea prefiero cargar y también verifico que la punta esté bien cerrada, que no tenga ninguna gota de pintura para que no me haga una línea ancha en un principio. Y aquí está otra más y en este lado no voy a empezar aquí, sino tengo que continuar como si viniera desde aquí afuera hasta ahí. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado, voy a secar primero y y ahora vamos con las líneas del otro lado. Aquí igual puedo empezar en el medio en el medio de cada intersección. y mira cómo va quedando bonito. Ahora voy a volver a secar y en estas intersecciones puedo ayudarme de un boleador que son este tipo de herramientas o también de un mondadiente o de un bolígrafo que ya no pinte para hacer este tipo de detalles. En la intersección de las líneas blancas o de las líneas de color claro podemos hacer pequeños puntitos también para que tenga otro acabado para que se vea más country que tenga más riqueza de detalles porque eso es lo bonito de pintar en este estilo. para que cada punto me salga del mismo tamaño entonces cargo cada para cada punto hago una carga vamos a hacer un poquito más grandes los puntos para que se noten porque me parece que en la cámara no se aprecia y estos puntos es importante que los dejemos secar al natural ahí está vamos a dejar que seque al natural para después seguir trabajando sobre nuestro tulipán y hacerle una pequeña sombra una vez que está seco podemos hacer una sombra con el pincel angular y el color con el que habíamos hecho las líneas gruesas entonces cargo el pincel hago este ejercicio unas dos a tres veces puedo cargar más pinturas y yo quiero la sombra mucho más intensa y voy a empezar de aquí y vengo y hago solamente en esa media luna vamos a acentuar un poquito más y secamos para que hagamos una nueva pasada nuevamente volvemos a cargar pintura a formar el sombreado que quede degradado y venimos nuevamente aquí en la parte de abajo solamente vuelvo a secar y podemos hacer una tercera sombra de la misma forma construyo esto nos va a servir también para practicar más el manejo del pincel angular nuevamente vengo aquí y ahí está creo que con eso es suficiente y con eso ya es suficiente una vez que hemos terminado de trabajar nuestra pieza podemos retirar la cinta que protege vamos a tratar de no tener mucho tiempo porque también dependiendo del tipo de cinta que tengas hay algunas de estas cintas que quitan demasiado que tienen muy fuerte pegamento entonces quitan la pintura incluso al dejarlo mucho tiempo entonces el siguiente paso simplemente barnizar y por aquí yo tengo una plaquita que enseñé también en otro video lo voy a poner por aquí para que puedas ver cómo hacer esta técnica con veteador y fíjate cómo podemos decorar hacer plaquitas ponerle un mensaje o tal vez tienes apliques más pequeños que puedes utilizar también en piezas mucho más pequeñas hacer un conjunto de cocina en realidad se presta para muchas cosas entonces has visto que la clase de hoy ha sido súper sencilla cortita pero con mucho contenido que estoy segura te va a servir para que pierdas el miedo a hacer este tipo de detalles en un principio nos cuesta manejar el pincel pero haciendo cosas pequeñas yo te aseguro que vas a comenzar a tomar más confianza para animarte luego a hacer piezas más grandes espero que te haya gustado el video que te haya gustado la clase si tienes alguna duda o alguna sugerencia no dudes en escribir debajo de este video o también puedes mandarme algún mensaje por las redes sociales yo estoy atendiendo y contestando a veces me demoro un poquito pero nunca me quedo sin responder así que que estés bien y nos vemos en la siguiente clase chau